La hostelería y el turismo crean más de un millón quinientos mil puestos de trabajo directo y más de ocho millones en indirecto. Y la población y empresas en zonas rurales. Es un trabajo duro. Se trabaja en fiestas, vacaciones, celebraciones, pero es parte de nuestra cultura. Es importante saber que la hostelería no es el único beneficiario del turismo. Las empresas hosteleras no fabrican nada. Compran a productores y proveedores de zona, agricultores, carniceros, pescaderos, ganaderos, banaderos, distribuidores de bebidas, fruteros, bodegas, gestorías, alquileres de locales, transportistas, seguros, fontaneros, equipos de sonido, bancos, electricistas... Un sinfín de empresas que directa o indirectamente se nutren y benefician del sector turístico y hostelero. Hostelería y turismo somos todos. Ciudades, ciudades, pueblos, empresas, trabajadores. Cuidémoslo. Orgullosos de ser hosteleros.